Yo sé que él me ama Antes que tú me conozcas Antes que todas las cosas Estuve dentro de él Antes que el sol y la luna Antes que el viento y los mares Antes que sean las flores Yo era parte de él Antes que el sol y la luna Antes que el viento y los mares Antes que sean las flores Yo era parte de él Él fue quien hizo mis ojos Él ha tejido mi piel Y en el calor de sus brazos Ha dado vida mi ser Él es más que un amigo Él sabe amar y querer Él es mi amante divino Mi compañero más fiel Él es más que un amigo Él sabe amar y querer Él es mi amante divino Su nombre es Emanuel Él fue quien hizo mis ojos Él ha tejido mi piel Y en el calor de sus brazos Ha dado vida mi ser Él es más que un amigo Él sabe amar y querer Él es mi amante divino, mi compañero más fiel Él es más que un amigo, Él sabe amar y querer Él es mi amante divino, su nombre es Emanuel Él es mi amante divino